¿Qué significa para Pedro Rivera Júnior ser Rivera? Significa muchas cosas. Es una bendición de Dios poder estar en una familia que necesita mucho de Dios, en una familia que también cree mucho en Dios y en una familia que es tan escandalosa y todo eso, lleno de escándalos. ¿Por qué Dios me puso en esta familia? Tuvo que haber un propósito especial de Dios, de ponerme a mí en esta familia y ser el pastor. ¿Qué tan difícil ha sido para usted lidiar con toda su familia, incluyendo desde Lutillo, ahora lo que está pasando con Johnny, con lo de la herencia, de toda nación y desfilación. Cuando usted está en su casa y de repente lee ese tipo de notificios, ¿qué siente su corazón? Yo creo que he sido muy sincero en lo que siento yo sobre la dinastía Rivera. La familia Rivera, yo amo la familia Rivera, pero la dinastía Rivera es lo que me cae muy mal. Me cae mal la dinastía Rivera, me cae mal el nombre de la dinastía Rivera. ¿Por qué? Porque la dinastía Rivera vino a causar muchas separaciones, muchas divisiones en la familia. ¿Qué siente? Ponemos una entrevista en YoCas y me conmoví hasta la lágrima ver a su madre en esta situación, porque es una persona a la que yo amo mucho, que la conozco de hace muchísimos años. Nosotros vimos su dolor, los que ustedes vivieron cuando Tim trascendió. Y ponerla a ella en esta situación, ¿qué siente tu corazón, Pedro? Porque sabemos que si alguien anhela verlos a un mundo, es ella. Y ella me lo dijo muchas veces en muchas entrevistas. El regalo más grande que me puede dar mi familia, antes de que yo trascienda que estremos en ese pronto en términos de todos. Y sin embargo, parece que es eso. ¿Vale, estamos para eso? Sí, así parece. Mi corazón se entristece por la razón de que dejamos que la fama, dejamos que el dinero, dejamos que los negocios nos separen. Sé que como familiares podemos tener desacuerdos, desacuerdos, pero cuando hay un amor verdadero, uno pone los desacuerdos de los negocios, pero todavía se ama como familia. Lamentablemente, todo lo que está sucediendo, o lo que ha sucedido. Bueno, la dinastía Rivera es Lupillo Rivera, Jenny Rivera, Gustavo el más querido, Juan el Grande o el Abandonado, y aún me mezclo ahí a Pedro Rivera Jr. cuando éramos familia, era Pilly yo, cuando éramos la familia Rivera, era Pupi, no Lupillo, Jenny, no Jenny Rivera la cantante, sino Genicia, Olaponky, Rossi, Juanelo, eso era la familia Rivera, y éramos unidos, y teníamos nuestros desacuerdos y peleas, pero la fama, la dinastía Rivera ha venido a separar esto, yo quiero ser más alto que uno, yo quiero ser más alto que el otro, yo quiero ser más grande que el otro, y por la fama, la fama ha venido a causar esto, y yo se los he dicho a ellos, la dinastía Rivera, y ellos saben, hasta quiero escribir un libro sobre eso, de cómo, ¿por qué? porque sí, sí me tengo, ¿por qué? porque vienen, y no les interesan los sentimientos, no les interesan el dolor que causa a mi madre, el dolor que causa a la familia, pero nos ha causado mucho, mucho dolor todo esto de la dinastía Rivera. La verdad, Pedro, es duro escuchar estas palabras, y ver que realmente, ahorita en esta situación que están, no has intentado, por ejemplo, hablar con chiquis, poder remediar un poco la situación entre ellos, entre los hijos de Jenny, poder contactar con ellos, y poderles decir lo que realmente, para que tú de tu buen consejo les puedas llegar, no ha habido una comunicación entre ellos. Hace como, precisamente el 22 de abril, hablé con chiquis, y no habíamos hablado por un cierto tiempo, por la razón de que, yo comenté algo sobre los matrimonios, y lo tomaron a mal, porque yo, yo cuando comento, yo hablo en general de todo el matrimonio, de todos los matrimonios, no hablo nada más de una cierta pareja, sino que hablo de todos los matrimonios, y cómo debe de ser, y parece que se tomó eso fuera de contexto, y se enojó chiquis conmigo, y no hablamos por un tiempo, y el 21, que era mi cumpleaños, ella me mandó una carta, o algo así, y yo le volví a escribir, yo le volví a, le escribí por texto, y después nos hablamos por teléfono, y hablamos por un buen tiempo, y ella me dijo, y yo le pedí perdón, le dije, perdóname tú, chiquis, si yo te lastimé con algún comentario, y ella estuvo muy agradecida con eso, de que le pude pedir perdón, y me dijo, gracias tío, porque usted puede pedir perdón, y me dice, es bueno ahorita estar remediando, todo lo que está pasando, entonces era en el tiempo, que apenas estaba comenzando, esta situación, de las investigaciones, de JRE, y todo eso, y yo creo que he hablado con, también con Rosie, y ella está completamente, en todo su derecho, y con todo su corazón, y debe estar orgullosa, porque me dice, ¿cómo me debo de sentir? le digo, tú te debes sentir orgullosa, porque lo que se te entregó a ti, cuando Jenny pasó a la presencia del señor, fue una computadora nada más, y con eso, ustedes han hecho algo tremendo, con la compañía, no se gastó, no se ha perdido el dinero, se ha hecho gastos, para tratar de crecer, el dinero más, y ha habido mucho más dinero, de lo que había, porque han hecho un buen trabajo, Rosie y Juan, con eso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pedro, te saludas, Dalí, Ruiz, un gustazo, a una preguntita, ahorita que estamos hablando, sobre Chiquis, mucho se rumora, de que, pues está siendo influenciada, por terceras personas, yo creo que esto indica, que pueda, Chiquis tal vez, estar un poco vulnerable, o crees, que alguien pueda llegar a, a poder manipular, esta idea, para que se esté llevando a cabo, todo lo que está ocurriendo? Creo que, todo es posible, no estoy, seguro, de que eso esté pasando, pero todo es posible, en estos, en estos negocios, y posiblemente, esté pasando, pero no, no sé, de quién lo esté haciendo, no sé si, Chiquis, Johnny, y Jenny, se están reuniendo, en eso, para hacer eso, pero, están en todo su derecho, ellos son los hijos, de Jenny, y pueden ellos, investigar, y, Rosy, con toda libertad, debería poder enseñar, todos los, los papeles, y sin tener, ningún temor, Pedro Rivera, te quiero leer, este mensaje, que acaba de poner, Johnny, en su página de Twitter, y me gustaría, que tú, como tío, en ese amor, de Dios, porque tú eres una persona, que ha impactado, con tus mensajes, yo te he sido mucho, y, he sido parte, de tus oraciones, a mí me duele, mucho, que él se ponga, a decirle, como este tipo de cosas, a tu mamá, públicamente, si, siendo arrastrado, por Doña Rosa, no está, mi tarjeta de bingo, 2021, santo Dios, siendo arrastrado, por Doña Rosa, si, hace unos meses, Johnny, me dijo, tuve una, un alumbramiento, una, una luz, que me apareció, algo, que sucedió, en mi vida, y, cambios, que ha tenido, en su vida, pero, John, creo, y te lo digo, con todo el corazón, que si, hay algún cambio, en tu vida, verdaderamente, y viene, de Dios, lo primero, que Dios, quiere que hagas, es, que tengas, amor, que tengas, hacia tus, parientes, hacia tus, familiares, hacia, hacia tu abuelita, me imagino yo, que, Jenny, fue una, buena madre, que te enseñó, buenos valores, y nunca, te estuviera enseñando, a cómo, a hablar, cosas, así, de tu propia, abuelita, no es, el problema, el dinero, el problema, es el amor, al dinero, y cuando, estamos en el amor, al dinero, estamos dispuestos, a hacer cualquier, cosa, por el dinero, el dinero, va, y viene, el dinero, tu mamá, todo lo dejó aquí, cuando ella pasó, la presencia del Señor, y todo el dinero, que tú vayas a tener, o lo que sea, y mi corazón, le pide al Señor, que tú seas prosperado, en todo lo que vayas a hacer, y que tengas mucho dinero, pero que no seas, uno de esos, que ame tanto el dinero, que haces a la familia, aparte, que puedas mentir, que puedas engañar, que puedas robar, por el dinero, eso es el amor al dinero, pero cuando uno tiene, amor hacia los familiares, el dinero, sigue sobrando, el dinero, viene y se va, pero el amor de una abuelita, el amor de un familiar, vale mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!